El legado es trascender y transferir. Creemos que el sonido de tono lec tiene que ver con reconocer nuestro legado, aprender de nuestro legado y poder hacer una integración de todo eso que vendría a ser una síntesis de nosotros mismos. Rescatar las voces antiguas para traerlas a este presente y que sean parte del futuro. Eso es legal. Yo soy Mugay y quiero transmitir a los chicos nuestra costumbre, nuestra música. Van por el monte y cantan esta música diferente, que es hermosa. Y lo que me pasa a mí es que me hace viajar a lugares donde yo no puedo explicar. Es como que voy a otros mundos. Como de más allá, transmite otras maneras de relacionarse con el todo. Como yo lo aprendí, te digo. Es como, caminemos al bello tacuaral. ¿Puede ser? Tacuarí porá. ¿Qué significaría? Nos interesó mucho la música Mbuá, porque tiene mucha riqueza, sobre todo por los niños que la cantan, que la aprenden, que la viven felices. Y queríamos preguntarte a vos, ¿cómo es? ¿Qué significa la música para ustedes? Por ejemplo, hay muchas canciones en que se habla de Ñanderú, que es Dios, y de la naturaleza, de la medicina y de la tierra. ¡Gracias! 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 La música no es un relleno, sino que es verdaderamente una herramienta muy poderosa con la cual nos podemos comunicar, con la cual nos podemos curar, con la cual nos podemos aunar y con la cual nos podemos emocionar.